Gracias maestra Miriam Suavita Bejarano, porque me enseñaste cómo ser una maestra de ciencias sociales. Gracias maestro Alberto Valencia, porque me enseñaste a ser una investigadora de la escuela. Gracias porque de su mano, hoy en día, puedo orientar a otros y estoy encaminada a formar los futuros maestros. Gracias maestros. Gracias.